Villain like the gang Suave, we got one Suave Shot of villain Topa to los tigres bacanas Vengo de la nada Con un flow tremendo me llama la para No brego con rata Soy dominicano, I'm smoking a zaza Nadie se compara Cuidado si te embala, ando con la ganga Billetes de azules Los Benjamin Franklin me sobran, no faltan Vengo de la nada Con un flow tremendo me llama la para No brego con rata Soy dominicano, I'm smoking a zaza Nadie se compara Cuidado si te embala, ando con la ganga Billetes de azules Los Benjamin Franklin me sobran, no faltan Sheesh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!